5 goles de CR7 que Messi no podría notar ni volviendo a nacer Número 5, gol de tiro libre contra el Portsmouth En sus mejores momentos en Inglaterra, una de las especialidades de CR7 eran sus tiros libres Cada falta a favor del United unió a temblar a todos sus rivales Y a pesar de que hay un enorme catálogo de golazos de tiro libre de Cristiano Este gol es sin duda el más impresionante Ya que le imprimió todo el efecto de la fola seca a esa pelota Dejando al portero como un espectador más ¿En serio creen que Leo hubiese podido meter este gol? ¿Pero qué carejo decís, pa? ¿Que no viste mi golazo de tiro libre contra el Liverpool en la Champions? ¡Menúaspe, tontos! ¡Duy! ¿Que no le diste el título del video, Pulguiento? Son goles que nunca vas a hacer en tu p*** vida, tonto ¡Sigamos con el video, Waldo! Bueno, pues recién te tienes razón Pero la verdad es que los dos han anotado goles Que parecen sacados de otra galaxia totalmente espectaculares Sin embargo, es evidente Los dos tienen habilidades y condiciones diferentes Por eso hay goles de CR7 Que Messi no podría hacer jamás en su vida ¡Continuamos! Número 4 El golazo de cabeza contra la Sampdoria Otro gol de otra especialidad más de CR7 Pues lo hizo al suspenderse en el aire Miren nada más que pedazo de salto se aventó en su etapa con la Juventus Con todo y marca pareció que quedaba flotando por unos segundos Para hacer un tremendo remate de cabeza Que terminaría en este golazo Sobre todo por la dificultad atlética del gol Así que por brincar mucho Hoy es un golazo, niña ¡Nah! Bueno, no solo es un salto, Puyento Es el salto de ese reciente ¡Sigamos! Número 3 El gol de taconazo contra el Rayo Vallecano Si algo distingue a Cristiano Ronaldo Es su enorme versatilidad para meter goles Y es que tiene anotaciones de todas las formas que se puedan imaginar De tío libre, de cabeza, de chilena Hasta con el bicho anotó una vez Y también de taconazo Observen cómo utiliza el tacón como un recurso Al quedar de espaldas a la portería Es un gesto técnico de un auténtico genio Sin duda, tenía la portería tatuada en la mente Ah, el único que tenía ojos en la espalda Soy yo con mis asistencias de fantasía, nene ¿Qué? ¿Pero qué? No me la conté Número 2 El gol Puskas que hizo contra el Porto Este gol no necesita mucha presentación Ya que al ganar el mismísimo premio Puskas Podías imaginar, ah, qué pedazo de gol tuvo que hacer Fue contra un equipo de su país natal El Porto El bicho agarró la pelota de un poco más de medio campo Y sacó este turbomisil al puro ángulo Haciéndolo imposible para el portero ¿En serio creen que Messi podría sacar esta raya a la escuadra? Y número 1 El golazo de chilena contra la Juventus No podría ser otro que el mejor gol en la carrera de CR7 No solo es el mejor gol de su carrera Por cierto, es uno de los mejores goles en la historia de la Champions La técnica, la altura que alcanzó La forma de pegarle perfecto con el empegne Pero sobre todo, en el escenario que lo marcó Contra la Juventus en Italia Y contra Gianluigi Buffon Definitivamente un gol que Messi jamás podría repetir en su p*** vida ¿O no vieron la chilena que se intentó aventar en el PSG? ¡Oh, amor de Dios! ¡Ay, pero qué clase de chilena más defectuosa es esa! ¡Ah, pero qué idioma ha sido sentido hacer este, nene! Cuando puedan driblar a medio equipo antes de votar ¡Me hablas, caricidugías! Y bien, novenautas ¿Están de acuerdo con nosotros de que estos goles de CR7 No los podía hacer Messi ni volviendo a nacer? Déjenos en los comentarios porque los vamos a leer todos Y si te gustó este video, dale like Y nos vemos para la próxima Yo soy Ubaldo ¡Aaah! Si la dejaste reluciente al popo andante, Ubaldo Este video ya es el peor que he visto en mi vida ¡Chao!